Saludos que tal a todas las personas que me siguen a través de las redes sociales Yo soy el hermano Joshua Torres y bienvenidos a este video Generalmente yo suelo tener mucho cuidado con temas controversiales en la manera en que me expreso o lo que puedo publicar pero en esta ocasión ante este tema tengo que dialogar con ustedes y explicarles algunos asuntos Ha salido a través de las redes sociales un video de un sacerdote que no sé ni de qué diócesis es que está teniendo un acto de racismo contra una señora en una iglesia donde aparentemente no le quiso dar la comunión en la boca Este video ya yo lo había visto hace muchísimo tiempo pero ahora con la situación que ha surgido en los Estados Unidos este video ha vuelto a ser publicado a través de las redes sociales incluso personalidades, figuras públicas en Puerto Rico se han encargado de difundirlo entre ellos el locutor Rocky The Kid a quien no le he hecho la culpa porque conozco que el área tal vez de la prensa en el ámbito religioso no es su expertise por lo tanto no puedo acusarlo en ese sentido sin embargo me parece que debemos tener mucho cuidado cuando publicamos si verdaderamente no conocemos los procesos que se establecen para esto a su vez quisiera aprovechar para saludar y felicitar a Walo HD quien a través de su canal de YouTube y le voy a dejar el enlace en la descripción de este video publicó una reacción a este video de este supuesto sacerdote racista donde él nos explica verdaderamente que no es un sacerdote racista o por lo menos el acto de darle la comunión en la mano a la señora de raza negra no fue un acto de racismo pero he querido yo en esta ocasión hacer este video para que entre ustedes y yo podamos analizar detenidamente qué es lo que está sucediendo en ese momento específico de la misa y si verdaderamente hubo un acto de racismo o no lo hubo así que a continuación voy a compartir con ustedes en la pantalla el video para que lo podamos analizar con detenimiento primeramente vamos a ver el video completo y luego lo analizamos por sus partes ok en este video lo que hemos visto es que el sacerdote está en el momento de la comunión de dar el cuerpo de Cristo y hemos visto que se han acercado tres personas dos personas de piel blanca y una persona de piel negra y lo que la gente ha estado diciendo es que este sacerdote tuvo un acto de racismo porque a las dos personas blancas le dio la comunión en la boca y a la persona negra no así que vamos a analizar detenidamente cada detalle de este video para ver si verdaderamente hubo un acto de racismo vamos entonces al principio en este preciso momento si usted se da cuenta de la señora que va a comunicar ella tiene las manos pegadas juntas pegadas a su barriga ¿qué quiero decirles con esto? la iglesia, entiéndase el Vaticano para personas que no necesariamente son de iglesia ha dispuesto que la comunión los fieles católicos pueden recibirla de dos maneras o directamente en la boca o en las manos son las dos formas de recibir la comunión y cada conferencia episcopal o sea, por país los obispos se ponen de acuerdo para determinar en cada país de qué manera se va a hacer por lo menos en Puerto Rico se puede hacer de las dos formas igual que en casi todo el mundo se hace de las dos maneras o en la boca o en las manos pero hay un proceso un procedimiento para hacerlo y es el siguiente si usted va a comunicar directamente en la boca usted tiene que tener sus manos juntas pegadas a usted o en actitud de oración de esta forma pero no puede estar totirado ni puede estar extendiendo las manos sino que en las manos juntas o en actitud de oración y el sacerdote o el ministro ya sabe que usted va a comunicar en la boca a su vez debe abrir la boca para recibirla no es simplemente ir así y quedarse con la boca cerrada sino que usted va con sus manos juntas pero abre la boca para recibir la comunión la segunda forma que es en las manos es de la siguiente manera usted coloca su mano izquierda sobre la derecha y el sacerdote coloca el cuerpo de Cristo en su mano izquierda y con la mano derecha usted recoge el cuerpo de Cristo y lo lleva a su boca pero para que el sacerdote o el ministro entienda que usted quiere comulgar en las manos tiene que extender las manos bien tiene que tenerlas así abiertas no tenerlas de las dos formas porque entonces causa confusión y el sacerdote o el ministro no sabe cómo usted quiere comulgar entonces usted no puede hacer esto sino que tiene que o una o la otra pero no las dos a la vez y en esta primera persona vemos que la señora tiene las manos juntas y abre la boca por lo tanto el sacerdote va directamente a la boca seguimos entonces ahí lo vemos muy bien y aquí es donde viene el problema bien aquí es el momento donde las personas han estado sacando de contexto lo que está sucediendo si usted se fija en la imagen basado en lo que le acabo de explicar la señora tiene las manos extendidas y a su vez abre la boca esto causa confusión el sacerdote no sabe dónde usted quiere comulgar no es adivino usted no puede ir con las dos a la vez tiene que ser una de las dos fíjese la primera persona cómo estaba las manos juntas abrió la boca pero cuando vamos a la segunda persona manos extendidas y boca abierta esa no es la forma de hacerla por lo tanto causa confusión en mi caso yo ayudo a dar la comunión en la misa y cuando a mí una persona me hace esto yo siempre se la pongo en las manos por criterio propio porque me causa confusión y pues la entrego en las manos para tener ya una decisión de antemano qué hacer porque esto es muy común esto sucede muchísimo en las iglesias las personas pues se confunden eso es normal eso pasa por lo menos yo cuando hacen esto y abren la boca yo generalmente se la pongo en las manos por lo tanto aquí el problema no es que el sacerdote no se la quiso dar en la boca fue que la señora tuvo los dos gestos a la vez por lo tanto causa confusión y no se sabe dónde entonces se le va a dar la comunión vamos a la tercera persona fíjense las manos de la señora están juntas en actitud de oración y abre la boca pues obviamente el sacerdote va directamente a darle la comunión en la boca de hecho la señora la segunda señora hizo muy bien porque se supone que cuando las recibes las manos tú lo comulgas frente al sacerdote y fue tal cual ella hizo mírenlo ahí muy bien entonces en este momento hay un momento también de controversia fíjense lo que hace el sacerdote se limpia las manos con agua aunque en este video no se señala tan claro vi otro video donde en este momento le dan un zoom al video como si el sacerdote estuviera lavándose las manos porque tocó a una persona negra no esto es un acto normal del rito de la misa se llama la purificación ¿por qué? porque cuando estamos dando la comunión que es el cuerpo de Cristo a veces se quedan pedacitos migajas en los dedos y es obligatorio lavarse las manos para que no se queden esas partículas en los dedos del sacerdote o del ministro esto no es algo que él está haciendo por lavarse las manos sino que es algo mandatorio del rito y si usted tiene duda pues busque el misal lea el rito y conózcalo así que en este video realmente no hay un acto de racismo yo no conozco al sacerdote no sé si en su carácter personal él es racista pero a juzgar por el acto que se ve en el video no hay un acto de racismo simplemente hay un momento de confusión ¿por qué? por los dos procesos que le expliqué al principio así que cuando nosotros vayamos a publicar videos o vayamos a compartir algo tengamos mucho cuidado porque tenemos que conocer antes de juzgar será hasta la próxima que se ve en el video que se ve en el video